Conectá el teléfono a la concha de tu madre, la puta que te parió. Me fui al otro día y me bloqueaste. La re concha de tu madre, mirá como tenés la cara. ¿Querés escuchar el audio como le hablaste a Andrea ese sábado sin dormir? ¿Con toda la nariz tapada? Estoy enfermo, perdiota. Pelotoda, palopera de cuarta, la, boluda. Conectá el teléfono, Panky. Conectá el teléfono. Así que estás escuchando y mirando todas mis cosas. Chupame la verga. Conectá el teléfono. Andaste de mi casa. Conectá el teléfono, Panky. Andaste de mi casa. ¿Qué me voy a ir? ¿Me voy a ir con el medidor, con el medidor del gas, del agua, de todo? Andaste. Andaste porque yo no me voy a ir a trabajar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, mami, dale. La puta que te parió. Dale. Conectá el teléfono, Panky, porque te voy a romper todo, boludo. Conectá el teléfono, Panky. Te voy a dar, si te la viva, te pensaste que porque yo estaba lejos. No me vas a... ¿A qué, boluda? Te pensaste que porque estoy lejos. ¿Te dije que cuando volvía, qué iba a pasar? No quiero ver más. Pelotuda. No entendés. Bueno, conectá el teléfono. Date de mi vida, salí de acá. Conectá el teléfono y lo vas a llevar conmigo a arreglar ahora. Lo vas a pagar vos, ese arreglo. Porque vos lo tiraste, vos lo rompiste, vos lo pagás. Sí, vos me obligaste a tener ese teléfono. Yo te voy a obligar, ahora te voy a obligar a pagarlo. No te voy a pagar. Pelotuda, no lo vas a pagar. No te voy a pagar. No te voy a pagar la plata. Sí, te invito a... A ver si vas a tener el teléfono vos. ¿A qué sí? ¿Sabés que cuando te... Y que no te agarres el teléfono a esa pendeja porque se lo hago triza, eh? Triza se lo hago. Triza, eh. Te rompo todo. Hoy te rompo todo. Me cansaste de desbloquearme, pelotuda. Andate. Sí, me voy a ir a pagar. Pelotuda de mierda. ¿Quién te crees que sos? Pelotuda de mierda. ¿Te crees que sos? Andate, tengo que ir a trabajar. ¿Quién te dijo? Vos te venís conmigo para arreglar el teléfono. No, no voy a comprar. Te quería ir a trabajar. Te voy a dar a trabajar. ¿Qué haces? Má, está cortando la... ¿Quieres que te sigas filmando? Ay, qué problema hay. Ahora vengo y lo corto. ¿Y qué me van a hacer? No voy a ir preso por eso, pelotuda. ¿Qué pensás que sos? Filmame todo lo que quieras. Me chupa un huevo que me filmé. Tomá, filmame el culo. ¿Querés que te escrache en Twitter? ¿Qué pensás que son vivos? ¿Ustedes de dónde se recibieron de vivo? ¿Dónde te recibiste de viva vos? ¿A quién crees que le mandaste video? ¿A Edufina? Sí.